Hola chicos, Jay aquí de Word of Advice TV. La esperanza es que algunos de los que vean esto sean chicos que tienen 10, 20, 30 años de experiencia. Ustedes tienen muchas. Sería increíble que pudieran compartir su sabiduría con nosotros en la sección de comentarios abajo. ¿Cuáles consejos tienen para los nuevos? Eso sería increíble. Pero en todo caso, comencemos con los míos. Tengo 10 tips. Me senté a pensar, ¿qué le puedo decir a los nuevos? ¿Qué consejos les puedo dar? E hice una lista de 10 cosas o 10 puntos que les puedo dar a los técnicos nuevos que están arrancando en el campo. Así que comencemos con el consejo número 1. Siempre hagan preguntas, especialmente si están en la escuela. Cuando yo estaba en la escuela era conocido como el chico que siempre hace todas las preguntas. Aún así, si la pregunta pareciera tonta, o quizá todos deberían saberla ya, si yo no la entendía completamente, igual preguntaba. No me importaba. Y bastante rápido el resto de la clase comenzó a tomarme cariño, porque a veces a la gente le da como vergüenza preguntar, creen que la gente los va a mirar como si fueran tontos. Pero era yo, siempre era el que preguntaba. Y muy pronto mis compañeros de clases comenzaron a depender de mí. Y me decían, hey, hey, ¿puedes preguntar esto al profesor? Porque ellos no querían preguntar, así que me lo decían. Yo preguntaba todo. Yo era el tipo que tomaba muchas notas, todas las notas. Yo copiaba los dibujos de la pizarra, ya saben, los dibujaba yo mismo, tomaba fotos. Así que si no entienden algo, siempre, siempre hagan la pregunta. Porque no siempre tendrán una oportunidad así. Lo más probable es que el profesor que les esté enseñando tenga algunas cuantas licencias de maestrías. Y muchos de ellos tienen un montón de experiencia. Y encima de todo, tienen un montón de estudiantes que están aprendiendo lo mismo que ustedes. Así que es una buena comunidad para hacer preguntas y obtener respuestas, mientras tienen la oportunidad de hacerlo. Al principio el profesor estaba bastante molesto, porque yo todo el tiempo estaba cuestionando todo. Pero muy pronto el profesor se acostumbró también. Así que al final de la clase siempre estaba la frase de si alguien tiene alguna pregunta. Si no había preguntas, todos me miraban y me decían, Jay, ¿tienes alguna pregunta? Y por supuesto, durante las clases yo tomaba notas. Así que si anotaba alguna pregunta por hacer, por supuesto que la haría. Así que siempre hagan preguntas y tomen notas. Tomen notas de las cosas, tomen notas de las respuestas que les dan. Así que durante mi tiempo en la escuela, fue dos años, un año de residencial y otro de comercial, yo tengo aquí todas esas notas de esos dos años, todas están organizadas. Esto pesa probablemente unas 20 libras. Así que si necesito referirme a algo, si no puedo encontrar algo en Google, siempre puedo buscar aquí, ya saben, diagramas eléctricos o refrigeración y buscar información en mis notas de cuando estaba en la escuela. Y si de todos modos no terminan usándolas y todos los folletos que guardaron, solo el hecho de que los guardaron, que tomaran las notas, hicieran los dibujos, solo el hecho de que lo hicieran y lo organizaran les ayudará a recordarlo y retenerlo mucho mejor si hicieron eso que solo escuchando. Y un último punto en esto, todos aman a un entusiasta. Ya saben, si tienen una actitud positiva, una actitud de aprendizaje, están hambrientos de aprendizaje, quieren saber tanto como puedan, las personas que los instruyen o las personas que les enseñan, ellos lo ven. Si tienen sed de conocimiento, ellos tienen más entusiasmo para enseñarles. Y eso ayuda con el trabajo. Si el jefe ve que tienen sed de aprender, que están allí para aprender todo lo que puedan, y si tienen ganas de aprender del chico con el que se la pasan, quieren aprender, 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 las personas captan eso y saben que quieren aprender. Si los ven tomando notas mientras hacen preguntas, saben que si les dicen cosas, ustedes sí están prestando atención. Así que espero que esto haya sido motivación suficiente para que comiencen a hacer preguntas y tomar notas. Muy bien, sigamos con el consejo número 2. El número 2 es practicar tanto como puedan. Mientras tengan la oportunidad para hacerlo. Si la escuela les ofrece todo el material y todas las herramientas que necesitan, practiquen tanto como puedan. Quédense después de las clases si se lo permiten y practiquen el soldado. Si les dan toda la soldadura, todas las tuberías, el soldador, el soplete... Mi escuela lo hizo. Así que quédense después de las clases, tómense un tiempo extra para practicar tanto como puedan para afinar sus habilidades, para mejorar doblando metal o soldando... Todas esas cosas. Aprovechen. Cuando yo fui a la escuela fui afortunado. Tenía muchas oportunidades como esa. Nos lo proveían todo. Así que para la clase de soldadura hice un cubo tridimensional con tuberías o distintos conectores y todo lo que pude meter ahí, la verdad. Así que imaginen cuánta práctica de soldadura tengo. Y al final pudimos hacerle pruebas de presión también. Le bombeamos nitrógeno y lo lanzamos en una tina con agua. Si salían burbujas, pues hicieron un mal trabajo soldando. Háganlo de nuevo. Y cuando teníamos clases de láminas de acero, el profesor nos ofrecía como créditos extra o ni siquiera como extra crédito, solo porque queríamos, podíamos hacer trabajo extra con las láminas de acero. Nos daba una plantilla y podíamos construir una rosa de lámina de metal. Ya saben, para la esposa en el Día de los Enamorados. Y por supuesto que lo hice, construir una rosa de lámina de metal. Eso me dio muchísima práctica de cortar láminas de metal, doblarlas, darles forma y todo eso. Al final lo pinté con spray y se veía muy bien. Así que para hacer el cuento corto, si tienen la oportunidad de practicar las habilidades de refrigeración, háganlo. Si les dan todo, ¿por qué no? Hagan el esfuerzo extra para practicar. Consejo número tres. Es conseguir un trabajo de climatización o un trabajo en el campo mientras están todavía en la escuela. Yo sé que esto no es posible para todos, pero para la mayoría lo es. Cuando yo fui a la escuela, creía que éramos como 25 o 28 estudiantes. Después del primer semestre. Esos dos años tienen cuatro semestres, ¿correcto? Dos semestres para el primer año y dos semestres para el segundo. Luego del primer semestre, es decir, después de la primera mitad del primer año, 20 de nosotros ya teníamos trabajo en el campo. Lo que les muestra cuán grande es la demanda de técnicos de climatización. Pero, en todo caso, si 20 de nosotros logramos tener trabajo, significa que es fácil conseguir trabajo mientras están en la escuela. Muchos empleadores buscan chicos nuevos para poder entrenarlos desde cero. Y, por supuesto, a los nuevos les pagan mucho menos que a alguien que ya tiene 20 años de experiencia. Cuando tuve mi primer trabajo de climatización, era camarero en una casa de cuidados. Hacían unos 17 dólares a la hora. Cuando tuve mi primer trabajo de climatización, me rebajaron de 17 a 12,50 a la hora. Y lo acepté solo para poder tener la experiencia. Y les digo, es infinitamente útil. Tener un trabajo, y muchos de los trabajos les permiten usar el vehículo de la compañía para ir a la escuela antes de irte a casa. Pero, en todo caso, ayuda muchísimo tener un trabajo mientras van a la escuela porque obtienen la experiencia real. Es decir, experimentan las cosas todos los días y luego, cuando van a la escuela, ya saben qué preguntas tienen que hacer. Así que no se les hace ajeno. De hecho, hacen trabajo en el campo. Así que, para mí, todos mis compañeros de clases que tenían trabajos de climatización a muchos de nosotros nos rebajaron los ingresos. Pero ninguno se arrepintió. Valió la pena tener un trabajo en el campo mientras estábamos estudiando, aun cuando ganáramos menos. Sé que no es posible para todos. Yo, para ese momento, ya estaba casado. Pero si tienen tres o cuatro hijos y no pueden permitirse eso, es decir, yo entiendo que no es la oportunidad, no es el momento. Tienen que conservar el trabajo, tienen que mantener la casa. Pero si tienen la oportunidad, les ayudará un montón. Consigan un trabajo en el campo mientras asisten a la escuela. Y una última cosa sobre esto es, no teman hacer algunas cosas gratis. Por ejemplo, si están en un trabajo nuevo, lo acaban de encontrar y el técnico veterano está instalando un aire acondicionado para su amigo, pídanle que los lleven con él. Ayúdenlo gratis. Ocupen medio día solo por la experiencia de ayudarlo a poner un aire acondicionado. Los ayudará mucho. Aprenderán un montón de este tipo que lo ha estado haciendo por 20 años. Así que no tengan miedo de hacer alguna cosa gratis de vez en cuando si les da experiencia. Consejo número cuatro es, no teman bajarse del barco. Que no les dé miedo cambiar de trabajo. Deberíais siempre tener en cuenta vuestro bienestar. Así que hagan lo que sea mejor para ustedes y su familia. Si no les pagan bien el trabajo, no los tratan bien. La demanda de técnicos de climatización es bastante alta. Deberían buscar un trabajo diferente que tenga mejor horario, mejores beneficios, que sea más flexible. Que tengan más tiempo libre, horas fijas, etcétera, etcétera, etcétera. Les garantizo que hay mejores oportunidades allá afuera. Solo tienen que buscarlas con aplomo. De hecho, una vez que cambié de un trabajo a otro, obtuve un incremento de 10 dólares por hora solo por cambiar de trabajo. El horario era mucho más estable. Era mucho más fácil trabajar. Y todo lo demás, ya sabes, los beneficios, todo era mejor. Y tenía 10 dólares más cada hora. Entiendo que puede ser un poco intimidante cambiar de trabajo, especialmente si están confortables donde están. Ya saben cómo funciona todo. Pero si va a hacer de su vida algo mejor, van a tener una mejor paga, mejor horario, definitivamente vale la pena. Busquen mejores oportunidades. Y en esa nota, esa misma clase a la que fui, teníamos las mismas clases. No brincábamos de clase en clase. Tuvimos el mismo profesor por dos años. Así que esa clase con la que estuve, para el momento que ya terminamos el cuarto semestre, cuando finalizamos nuestro segundo año, todos en la clase estábamos ya en nuestro segundo o tercer trabajo. No tengan miedo de bajarse del barco. Pero en esa idea, no vayan a la oficina, lancen las llaves en el escritorio y le digan al jefe, renuncio. Oye, en este momento, ahora mismo. No hagan eso. No quemen puentes. Donde sea que renuncien, sean muy educados, agradezcanle por su tiempo, por la oportunidad que les dieron, por todo lo que les enseñaron en ese trabajo, ser educado cuando se van, hacen amistades antes de irse, no enemigos. Porque una nunca sabe cuándo va a necesitar a esa gente en el futuro. O tal vez por un giro loco de la vida, tienen que regresar en algún punto y trabajar para esa gente de nuevo. Así que no quemen los puentes cuando se vayan. Sean corteses en la salida y en ese orden, una última nota en ese tema. Cuando se vayan, en mi primer trabajo, cuando hice mi aviso de dos semanas, ellos me dejaron ir inmediatamente, el mismo día. Y eso les pasa a muchos técnicos. He hablado con mis colegas, con mis compañeros de clase. Eso pasa muy seguido en el campo. No todas las compañías hacen eso, pero solo para que sepan, existe la posibilidad de que cuando entreguen el preaviso, puede que los dejen ir inmediatamente ese mismo día. Buscan a alguien que se los lleve a su casa, recogen las herramientas que tengan en el vehículo de la compañía y les dejan ir inmediatamente ese mismo día. Así que si introducen la notificación de dos semanas, tengan en mente que puede que los liberen ese mismo día. Así que tengan algo de dinero ahorrado o estén listos para cambiar de trabajo inmediatamente. Muy bien, avancemos. El consejo número cinco es no malgasten en herramientas de inmediato. Lo primero, cuando llega a la escuela, el primer semestre, el profesor entregó una lista a todos los estudiantes y dijo, esta es la lista de herramientas recomendadas que deberían comprar. Y justo antes de eso, yo acababa de terminar mi carrera de dos años de contaduría. No era una persona muy habilidosa, no tenía casi herramientas en casa. Y gracias a Dios decidí no ser contador. Quería hacer algo con mis manos. Así fue como terminé haciendo climatización. Pero en todo caso, mientras miraba la lista dije, demonios, no tengo la mayoría de estas cosas. Así que decidí derrochar y comprar todo lo que estaba en esa lista, lo cual era más de mil dólares. Resulta que algo como un tercio de todo lo que compré realmente no lo necesitaba. Aún está mi casa cogiendo polvo. Mi recomendación es que solo compre lo básico. Ya saben, destornilladores normales y de copa, un metro, tuberías, solo lo básico. No compren nada lujoso hasta que tengan que hacerlo más adelante. De hecho, es mejor si ustedes ya están en un trabajo y con el tiempo dicen, oh, necesito esa herramienta. Ya saben, una herramienta a la vez. No vayan y compren todo a la vez. A menos que tengan mucho dinero. Ya saben, se les cae de los bolsillos mientras caminan y pueden darse el lujo de comprar todo. Entonces, sí, por favor, háganlo. Compren todo. No les hará daño. Pero si no tienen dinero ilimitado, entonces por ningún motivo tiene que comprar todo lo recomendado. Compre lo básico y conforme pase el tiempo y lo vayan necesitando, compren lo demás. De hecho, muchos empleadores ahora prefieren darles todas las herramientas que necesitan en el trabajo. Ellos proveen las herramientas y no quieren que ustedes lleven las suyas. O al menos ha sido así para mí y para muchos técnicos que conozco. Y el consejo número 6 es suscribirse a este canal y darle me gusta a este vídeo. Realmente, el consejo número 6 es no hablen mal de nadie. Nunca. Especialmente si están en una entrevista de trabajo. Si hablan mal de su antiguo jefe en una entrevista, casi es garantizado que no van a conseguir ese trabajo. Y por supuesto, eso se aplica a compañeros de trabajo, jefes, supervisores. En general, es mala idea hablar mal de la gente, incluso con tus colegas y amigos. Así que trata de hacer el hábito de no hablar mal de otras personas porque vas a comenzar a ser conocido como aquel que habla mal de los demás y no van a confiar en ti. Es decir, mientras hablas con una persona estará pensando, ¡guau! Si este habla así conmigo, eso quiere decir que cuando yo no esté aquí, el siguiente de quien hablará será de mí. Y he notado esto muchas, muchas, muchas veces. Las personas que no hablan mal de otras personas generalmente caen mejor que cualquier otro. Así que si quieres caer bien en tu lugar de trabajo, controla el impulso. Entiendo que es natural hablar mal de otras personas, se siente bien destruir a otro, pero controla eso y en su lugar desarrolla el hábito de no hablar mal. De hecho, en la Biblia, supuestamente, uno de los hombres más sabios que ha existido, el rey Salomón, escribió un montón de proverbios. Uno de ellos era «Sólo un tonto habla mal de los demás». Un hombre inteligente mantendrá su boca cerrada. Así que toma eso como un buen consejo del hombre más sabio de la historia. Muy bien, chicos. Seguimos con el número 7. Ser respetuoso y servicial cuando acompañas a alguien. Cuando tengan su primer trabajo, es probable que durante las primeras semanas, la segunda o tercera semana, en algunos trabajos se extiende incluso un mes, de acompañar. Cuando sean acompañante, sé servicial y respetuoso cuando vayan con un técnico experimentado. Y tal como en la escuela, hagan muchas preguntas y tomen notas. A los técnicos veteranos les encanta cuando tomas notas, de esa forma ven que lo estás tomando en serio. Y también, no sean de esos que solo se paran ahí y miran humildemente mientras el técnico veterano está cambiando un motor del ventilador, por ejemplo, y ustedes están mirando humildemente, están aprendiendo, ¿no? No sean así. Tomen la linterna, pásenle un destornillador, uno de copa, pregúntenle si aguantan algo, si pueden aguantar la puerta, levantar algo, ayuden, sean respetuosos. Si las personas a las que acompañan ven que ustedes son respetuosos, ayudan, no creen que se las saben todas, les van a caer bien. Le va a caer bien de entrada y van a estar muy dispuestos a ayudarlos. Y más adelante, cuando ya vayan solos y lo llamen para pedirle algún consejo, no va a ignorar la llamada. De hecho, va a atender y le gustará hablar con ustedes. Y cuando vayan con ellos si les caen bien, van a estar más que dispuestos a contestar a las preguntas, explicarles cosas. Cuando yo comencé mi carrera en la climatización, la mayoría de los muchachos preguntaban, hey, ¿te molesta si miro en tu caja de herramientas? No quiero parecer raro, solo quiero ver lo que tienes para saber qué comprar para mí. Y la mayoría de las veces me decían que sí, que no había problema. Y mientras revisaba ese maletín, muchas veces si les caía bien me hablaban de las herramientas. ¿Cuáles eran sus preferidas? Me decían cosas que debía de tener, como tu maletín tiene que tener esto, esto y esto y esto. Al principio ayuda mucho tener una persona que tiene 30 años de experiencia diciéndote lo que tienes que tener en tu maletín de herramientas. Y eso es en parte el motivo por el cual yo hice un vídeo sobre lo que hay dentro de un maletín de herramientas de servicio de un técnico, solo para mostrarles lo que hay dentro. En caso de que haya algún curioso y quiera saber qué pueden sumar a su maletín para hacerle la vida más fácil en el trabajo mientras van de uno a otro. Hay un montón de pequeñas herramientas y chucherías que pueden hacer tu vida más sencilla. Otra cosa que me gusta hacer es mirar su vehículo, cómo lo organizaron, qué tienen ahí o el vehículo de la compañía. Eso también ayuda un montón. Qué tienen más cerca de la puerta, qué tipos de caja de organizar usan, qué es lo de más fácil acceso y tal. Si acompañan a un par de personas distintas pueden tener una buena idea de cuál sería un buen maletín de herramientas y cómo organizar sus vehículos. Y todo eso comienza siendo servicial y respetuoso con la persona a la que están acompañando. Consejo número 8 es tener un par o un juego extra de ropa. Incluso un par de medias y zapatos en su vehículo de trabajo. Eso los va a salvar seguramente algún día. Yo aprendí esto por las malas. Una vez estaba trabajando en un aire acondicionado, nublado, pero no parecía que fuera a llover. Estaba lloviznando muy levemente. Comenzó a lloviznar y para ese momento yo ya había conectado mis mangueras. Sé que no se debe conectar mangueras cuando hay lluvia, pero cuando comencé el trabajo no estaba lloviendo ni lloviznando, así que pensé que podría lograrlo. Así que tenía mis mangueras conectadas, estaba haciendo lo mío y de pronto, de la nada, se abrió el cielo y cayó todo el agua del mundo. Y para empeorar la situación, no sé si había una canaleta o lo que fuera que estaba encima de mí, parecía una cascada que caía sobre mí, sobre toda mi cabeza. Afortunadamente tuve la idea de poner dos almohadillas de arrodillarse, las grandes, lancé esas encima de mi maletín de herramientas. Mientras estaba corriendo, ya saben, tenía que desconectar mis mangueras, tuve que quitarlas rápidamente, la puerta estaba abierta y la parte eléctrica estaba expuesta. Tuve que poner todo de vuelta en su sitio. Para el momento que saqué las mangueras y puse la puerta de nuevo, estaba empapado de pies a cabeza, completamente mojado. Afortunadamente, las dos almohadillas que puse encima de mi maletín mantuvieron relativamente secas las cosas dentro. Se mojaron un poco, pero afortunadamente nada se dañó. Ese fue el día en que aprendí, por las malas, a tener un juego extra de ropa porque luego de esa casa aún me faltaba ir a tres más. Así que por el resto del día estaba completamente mojado. Y no es agradable, ¿saben? Estar con los pantalones mojados, ropa interior mojada, medias, zapatos, me sentía miserable. Si hubiera tenido ropa extra, habría sido muy bueno. Y durante el invierno, tener un par de guantes extra, más medias, un suéter o una chaqueta, tal vez tener una pequeña pala de invierno dentro de la camioneta o si está muy lodoso y se ensucian en una instalación o lo que sea que estén haciendo, siempre es bueno tener un juego extra de ropa o una franela o lo que sea. Los van a ayudar algún día, se van a acordar de mí y me lo agradecerán. Y consejo número 9 es tengan confianza. Este es crucial, es muy importante para todos los nuevos. Si llegan a la puerta de un cliente, tienen que tener confianza. A los ojos del cliente ustedes tienen que ser los amos, los expertos, los que hablan con los equipos, con los repuestos. Tienen que ser los mejores en lo que hacen, aún cuando no estén seguros de lo que están haciendo. De hecho, especialmente si no están seguros de lo que hacen. No lleguen y le dan al cliente la impresión de que no saben lo que están haciendo. Lleguen, vean todo, háganle preguntas preliminares, ya saben como ¿cuándo comenzó a pasar esto? Sean profesionales. Si ven que son profesionales, no van a dudar. Pregunten ¿cuándo comenzó a pasar? ¿Hace cuánto? ¿Si ha pasado antes? Etcétera, etcétera, etcétera. Luego de que respondan, échale un vistazo a la unidad, tal vez anoten el modelo y serial. Si no tienen ni idea, no saben qué es, es un tipo de monstruo venido de otro planeta, díganle al cliente que tienen que ir a la camioneta y buscar información sobre esa unidad. Y vayan a ver la información o tomen el teléfono y llamen al técnico veterano y díganle exactamente lo que están viendo y reciban instrucciones de ellos y qué deben hacer a continuación. Yo cometí este error antes, donde llegué y le dije al cliente, wow, nunca había visto esto y pueden verlo en sus ojos de inmediato. Aparece una alerta y piensan, oh, este como que no sabe lo que hace. Y esto es especialmente importante si son jóvenes. Cuando comencé este trabajo, creo que tenía 21 años y estaba casado, pero me veía como de 15 y en preparatoria. A veces tocaba la puerta y salía un barbudo, me miraba y me decía, wow, saliste temprano del colegio hoy y yo como, jajajaja, ¿te arreglo el aire o no? Entonces me dejaba entrar y yo hacía lo mío. Y como me veía como un novato por entonces, digo, que aún me veo muy joven, pero antes era mucho peor. De hecho, mi visión nunca ha sido muy buena para comenzar, pero en esa época fue cuando comencé a usar lentes casi todo el tiempo porque me hacían ver un poco mayor y también comencé a usar una gorra de béisbol en el trabajo porque eso también me hacía ver un poco más profesional y mayor. No puedo recalcar más esto. Si son nuevos, tengan confianza. El cliente no puede dudar de ustedes. Si comienza a dudar, esa llamada empeorará desde ahí. Será peor para ustedes y para el cliente porque se pone paranoico, no está seguro de que ustedes sepan lo que hacen, se preocupan de que dañen algo y van a estar encima de ustedes todo el tiempo para asegurarse de que no hagan algo raro, ya saben. Mientras que si tienen confianza, muchas veces el cliente piensa este sabe lo que se hace, hace buenas preguntas, los dejan en paz y se van a hacer sus cosas. En ese punto ustedes ven qué es lo que está pasando, levantan el teléfono y llaman al técnico experimentado y le dicen todo. Incluso toman fotos y le dicen que los guíe y si es demasiado traten de llamar a alguien para que vaya y los ayude con la unidad. Está de más decir que tuve malas experiencias cuando pensé que mejor sería honesto y le dije al cliente que no estaba muy seguro y que llamaría el técnico experto. Casi siempre esto acabó mal. Así que sean confiados a los ojos de los clientes. Recuerden que ustedes son los expertos. Ustedes saben perfectamente lo que está pasando aun cuando no estén seguros. Chicos, y los voy a dejar con el consejo número 10, el cual es sepan que se van a equivocar. Va a pasar. Van a cometer errores en su carrera. Quizá algunos sean enormes. Es normal, eso pasa. Simplemente supérenlo y sigan y háganse mejores. Yo estoy seguro 100% que no hay ningún técnico que no haya metido la pata alguna vez. Es decir, si están viendo esto y lo han hecho por largo tiempo seguro que son como yo. Y estoy seguro de que al menos una vez en sus carreras en lugar de R22 pusieron 410A o viceversa. En lugar de 410A pusieron R22 en el sistema. Una metida de pata, ¿no? Pero tuvieron que evacuar el sistema completo, metieron un vacío, lo cargaron de nuevo, malgastaron un par de horas por esa metida de pata y les echó a perder el día completo. A todos nos ha pasado. De hecho, uno de nuestros técnicos más antiguos ha estado haciendo esto por 30 años. Hace un mes cometió ese mismo error. Puso el refrigerante que no era y tuvo que hacer todo el procedimiento. Así que ya saben, esas cosas pasan. Una vez estaba instalando un límite para el ventilador, uno de estos de resorte. Era una calefacción vieja, esos límites largos con la bobina en espiral que va y viene mientras que la calefacción se está calentando. En todo caso, cambié ese límite y tenía esta pequeña tapa ahí que yo tenía que romper para que la cosa trabajara en voltaje bajo y se me olvidó romperla. Por supuesto, instalé todo, conecté todos mis cables, conecté la corriente y vi una nube de humo. Y por supuesto, quemé el termostato, la tarjeta de control y el transformador. Dos horas después, ya había arreglado todo el daño y la calefacción estaba trabajando bien, pero ya saben, la gente comete errores, eso es lo que quiero decirles. La cosa es, esperen cometer errores, eso va a pasar, no se sientan mal, traten de aprender de ello, traten de no hacerlo otra vez y sigan siendo mejores técnicos. La mayoría de los errores pueden corregirlos, pueden zafarse de ellos, pueden aprender la lección, pero hay errores de los que no se pueden zafar. Así que quiero usar esta última oportunidad para recordarles a todos, a las personas nuevas, respeten la electricidad. Tienen que respetar la electricidad porque pueden matarlos. Hace algunos años un técnico fue a hacer una inspección y lo primero que hizo fue bajar a la calefacción. Como no volvía, el cliente fue a ver qué pasaba y encontró al técnico muerto en el piso. Después de una investigación se dieron cuenta de que todo el ducto de retorno estaba energizado. Algo estaba mal conectado o había un corto. No sé cómo pasó, pero todo el ducto tenía corriente y cuando le puso la mano se electrocutó. No sé si han sentido un corrientazo antes. A mí me ha pegado un par de veces y no es placentero. De hecho, es una experiencia muy aterradora. Se siente como si todo el cuerpo zumbara y todo se comienza a poner negro y borroso. No sé si alguna vez han probado esos bolígrafos de broma, los que aprietan el botón y les dan una descarga. Esa sensación de zumbido que les da es como eso, pero amplificado. Es mucho más intenso y por supuesto son 120-240 voltios por todo el cuerpo. A veces hablo con otros técnicos, me están contando su día y las llamadas que tuvieron y de pronto me dicen Jay, ¿sabes qué? Hoy casi conocí a Dios. Porque se dio un corrientazo y como dije puede ser muy peligroso, muy, muy, muy peligroso. Hay una diferencia entre un corrientazo, un electroshock y ser electrocutado. Si se electrocutan, están muertos. Si reciben un corrientazo, vivirán. Y algo que quiero destacar, cuando reciben un corrientazo, los músculos se contraen, por lo que si están agarrando algo, por eso es mala idea agarrar, si agarran algo y les pega corriente, los músculos se contraerán y la mano se les cierra. No pueden soltar porque los músculos están contraídos y la electricidad no les deja soltarlo. Así que a menos que un breaker se dispare o se queme un fusible, literalmente morirán electrocutados. Un consejo para eso es, cuando lleguen a un electrodoméstico por primera vez, bajan las escaleras, la ductería, cuando toquen algo, háganlo con el revés de la mano. De esa forma, si les da corriente, más bien los va a expulsar en lugar de engancharlos a ello. Y así solo será un corrientazo, se asustarán, pero no se morirán, lo cual es bueno. Las pocas veces que he recibido corrientazos por el resto del día se sienten como mareados, como idos. Pero normalmente al día siguiente ya están normales, a menos que haya sido un corrientazo bastante fuerte que les quemó la piel y tal. En ese caso, espero que vayan al hospital y que se los vean, que le den un tratamiento. Y si van a hacer algo de trabajo comercial, hay más voltaje, más amperios. Lo cual es mucho más peligroso. Hay más posibilidad de que haya un arco donde la electricidad puede brincar desde un punto de contacto a algo de metal. Así que si hay algo que deberían crear como hábitos y van a trabajar con voltaje alto, amperaje alto, caídas de amperaje, electrodomésticos o unidades, es uno, usar guantes. Y dos, de ser posible, como en los restaurantes chinos, usen los dos medidores con una mano y alejen la otra mano. De esa forma, si hay un arco y la electricidad entra a su cuerpo, buscará tierra, ¿correcto? La electricidad busca hacia la tierra, entrará por la mano y lo más probable es que viaje por el cuerpo hasta la pierna. Mientras que si tienen las dos manos en electrodoméstico o donde sea que estén trabajando, en la unidad, caldera, chiller, lo que sea que estén tocando, hay una alta probabilidad de que la electricidad entre por una mano, cruce por el corazón y salga por la otra mano, lo que significa que podría parar el corazón y esas, por supuesto, serían malas noticias. Así que los dos consejos que quiero dejarles en cuanto a seguridad eléctrica, primero que nada, si no están verificando voltaje o caída de amperaje, cualquier prueba que estén haciendo, si no necesitan tener la corriente activa, apáguenla siempre. Es más seguro. Siempre corten la corriente si no la necesitan activa para probar algo y traten de hacerse el hábito de tocar los aparatos con el embés de la mano por primera vez, solo en caso de que esté energizado con la parte trasera de la mano y si pueden, si trabajan con cosas de alto voltaje, usen una mano para ambos medidores para verificar voltaje. Y si alguna vez han recibido un corrientazo, si pueden compartir la historia en los comentarios de abajo, sería increíble. Esos cuentos de corriente son una excelente motivación para que otras personas respeten la electricidad mucho más. Así que si comparten las historias, ¡genial! Y la mayoría de nosotros, los técnicos de climatización, trabajamos en esto toda la semana, todos los días. Y por supuesto, mientras más expuestos están, mayor es el riesgo. Así que traten de construir estos hábitos de seguridad para que constantemente lo hagan y nunca, nunca, jamás tengan que experimentar recibir un corrientazo o peor, ser elexercutados. ¡Gracias!